De pie, de pie, cristianos, soldados de la cruz, seguid el estandarte de vuestro Rey Jesús, pues victoriosamente sus huestes mandará, y al cielo enemigo triunfante vencerá. De pie, de pie, cristianos, al fin el galardón, hoy la batalla recia, mañana la canción, quien salga victorioso, corona obtendrá, y con el Rey de gloria, por siempre vivirá. Quiero siempre ser cristiano, como Jesús, como Jesús. Quiero siempre ser cristiano, como Jesús. Quiero siempre ser cristiano, como Jesús. Quiero yo ser más amable, como Jesús. Como Jesús. Quiero yo ser más amable, como Jesús. Como Jesús. Como Jesús. Como Jesús. Como Jesús. Como Jesús. Quiero yo ser más amable, como Jesús. Ami Jesús. Mpiel con Jesús. Ami jesús. Ami jesús. Ve. Nunca dejaré a Cristo, a mi Jesús. A mi Jesús, a mi Jesús, nunca dejaré a Cristo. A mi Jesús, hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. Las manchas que hay en él. Las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él. Y cuando del sepulcro ya resucitado esté. Canción más noble y dulce allá. En gloria entonaré. En gloria entonaré. En gloria entonaré. Canción más noble y dulce allá. En gloria entonaré. Canción más noble y dulce allá. Canción más noble y dulce allá. También en gloria entonaré, Chicos lejos, puede ser un pelo y dulce allá antes de que Jesús. Cuanto nearby a Cristo région. En gloria entonaré, Siempre te amaré, Señor. Cuánto amo yo a Cristo. Sé que pronto volverá. Como el gran Rey de Reyes. Y por siempre reinará. Cuánto amo yo a Cristo. Al pensar en su amor. Y agradecido clamo. Siempre te amaré, Señor. Amén. 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 y gratitud tu bondad ensalzaré vives hoy más cerca de tu Señor que en tu corazón sientes tu calor sea siempre en ti el Señor Jesús que por ti murió en la cruz puede ver si existo en mí puede ver si existo en ti mora en ti tu buen Señor y le das tu fe y tu amor puede verse Cristo en ti como un libro abierto tu vida ve y te ve hasta el fondo del corazón y llevarte quiere a morar con él en la en la en la celestial mansión puede verse Cristo en mí puede verse Cristo en ti mora en ti mora en ti tu buen Señor y le das tu fe y tu amor puede verse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu salvación me eleva a los cielos, por eso en Ti, Jesús, yo confiaré. Confiaré en Cristo siempre, confiaré en mi buen Señor. Salvador, a tuyo reino, por tu gracia llegaré. Aunque el mundo me rechace, yo por siempre te amaré. Es Jesús, la roca eterna, en quien siempre yo confiaré. Tu salvación me eleva a los cielos, por eso en Ti, Jesús, yo confiaré. Confiaré en Cristo siempre, confiaré en mi buen Señor. ¡Suscríbete al canal! Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. ¡Suscríbete al canal! 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 Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siervos de Jesús, hombres de verdad, guardas del deber somos sí. Libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la vid seremos sí. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Invencibles son los que con afán cada día dan al deber. Grande luz tendrán y recibirán, magno galardón del Redentor. Firmes, fuertes, alcen la bandera, grande noble emblema del deber. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Si tú amas a Jesús, guardas sus dichos. Y a la verdad mantente siempre fiel. Dios nos ama y nos dio precioso don. Dale a Cristo con tu amor tu corazón. Si le amas, si le amas, servirás al Salvador de corazón. Si le amas, si le amas, te guiará tu Salvador con todo amor. Si le amas, tu pesar reposa en Él. Él te librará del pozo de maldad. En la hora de dolor te sostendrá. Si le amas, si le amas, si le amas, servirás al Salvador de corazón. Si le amas, si le amas, te guiará tu Salvador con todo amor. Tengo un Salvador glorioso. Es el buen Señor Jesús. Él es mi supremo gozo. Cristo y el amor, de todo en Dios, ay lo pies oás. Él es mi amor de Dios. Cristo llena ya mi vida. Él es todo para mí mi esperanza más querida de Jesús la recibí a través de mi existencia con placer con él iré me acompaña a su presencia y mi vida le daré todo llena con su gloria mi Jesús mi Salvador no hay ninguna cual la historia de mi dulce salvador Cristo llena ya mi vida Él es todo para mí mi esperanza más querida de Jesús la recibí a través de mi existencia con placer con él iré me acompaña su presencia su presencia y mi vida le daré Hijo del reino ¿Por qué estás durmiendo? ¿Cuándo a la vista se haya tu hogar? presto presto levanta te ciñe tus armas en el conflicto tendrás que luchar fija fija tu vista constante en el cielo pasa la noche de tribulación sobre las cúspides ya rompe el alba Hijo del reino prorumpen canción Oh, tenga yo la ardiente fe que ante enemigos mil no temblarán no temblarán no temblarán no temblarán en la miseria vi en la miseria vi oh, dame a mi señor tal fe y venga bien o mal aun cuando aquí aún cuando aquí gustando aquí gustar la dicha celestial la dicha celestial celestial alguien conoce tus penas te ve cuando solo estás procura siempre animarte y ve cada paso que das alguien ve cuando estás triste sufres de tanto luchar alguien desea ayudarte es Cristo su pastia de dar alguien te ve si acosado con pasos inciertos tú vas alguien te ve cuando triste y desfalleciente estás alguien te ve cuando caes sufres sufres al verte sufrir alguien espera que le ames y quieren tu auxilio acudir y 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